Y aquí seguimos en nuestra mesa recibiendo amigos, en este caso, Álvaro Alfonso, alcalde de Aguas Corrientes. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? También escritor, también periodista, también político, digamos. Sí, pero ya como el folclorista Cantalicio Luna. Alcalde. Era, pero me olvidé. Hoy sos alcalde, hoy sos alcalde. ¿Sabés que tenemos problemas? Me asusté mucho cuando empecé a leer toda la temática de lo que está pasando ahí en la planta potabilizadora. O sea, en todo el pueblo, porque el pueblo es por la planta, existe por la planta. Divino pueblo, además, con gente divina. Pero, ¿hablan de complicaciones grosas? Sí, en realidad las complicaciones no son del pueblo. No, no. Son de un millón ochocientas mil personas que reciben el servicio de OCE de agua potable. En un momento dicen, si la gente viera el barro de ahí, no tomaría agua. Sí. ¿Es así? Es así. Las pruebas son irrefutables. Cualquiera que quiera verlo, lo puede ver. Desde el presidente de la República, hasta cualquier ciudadano que está por allá, que no tiene incidencia para tomar una decisión, lo puede ver. Pero, ¿y qué pasa? Bueno, el tema del lodo es después del proceso de potabilización. Sí. Se colocan los productos químicos y después del proceso de potabilización. ¿Ese lodo? Ese lodo se vuelca al río. Se vuelca a unos ciento cincuenta metros aguas abajo de la represa. Ajá. Que para algunos técnicos de OCE dicen que no importa porque se tira para abajo. Pero sí importa por lo que voy a explicar. Y de qué manera importa. Dijimos que se vuelca ciento cincuenta metros aguas abajo de la represa. De la represa. Ese lodo. OCE vuelca más de sesenta toneladas diarias. Que son muchos. No, muchos. Muchos camiones. Sí, sí. Se siente. Diarias. Diarias. Se siente. Se siente toneladas diarias. Bueno, ¿qué ocurre con ese lodo? Esto se hace históricamente. Se hizo históricamente hace ochenta años aproximadamente. Y había una laguna que cuando nosotros éramos chicos nos bañamos. Era de trescientos cincuenta metros de largo, unos ciento cincuenta de ancho y cinco o seis metros de profundidad. Que hoy no existe por el lodo. Esa laguna actuó de cámara de contención para que el lodo no llegara al río. Ya. Pero hoy no existe la cámara de contención. Entonces se vuelca eso al río. ¿Y qué ocurre? En la temporada estival, cuando en el reservorio arriba de la represa no hay agua o no alcanza el agua. Para potabilizar. Claro, OSE produce aproximadamente unos seiscientos treinta y seis mil metros cúbicos con picos de setecientos mil. Y está pronosticado que para el dos mil cuarenta produzca casi novecientos mil de pico y ochocientos cuarenta mil. Cosa que yo hoy lo veo realmente imposible. ¿Y cuál es la forma de que OSE cuente con ese agua? Esa agua que necesita aguas arriba. Bombeando de abajo. Bombeando esa agua. ¿Y hoy qué se está bombeando? Lodo. Por eso te digo. Coliformes, porque si bien OSE no lo fabrica, los agarra. Y por producto de las mareas, porque el río es mágico, tiene dos mareas diarias. Y trae agua y cuando... Espera, vos me decís que el barro de la potabilización, el resultado, la sobra, lo tiro en el río. Sí. Más abajo de la represa. Pero de ahí es de donde saco agua porque no me alcanza la agua del agua. Ahí está. Ese es el plan B que... ¿Trae el barro? Sí, que trae, claro que lo trae. El plan B que tiene OSE desde siempre. Esto no es una culpa de este gobierno ni del otro ni del otro ni del otro. Esto es una culpa del Uruguay. Del veganismo que tenemos. Y de todos nosotros. Que es más importante otra cosa que esto. Pero lo más grave no terminó todavía. Ah. OSE necesita aproximadamente unos 100.000 metros cúbicos. Es decir, un cesto de lo que bombea la zona metropolitana a 1.800.000 personas. Un cesto para poder tener todo el caudal para poder cumplir. ¿Y qué ocurre si no tiene ese cesto? Esos 100.000 metros cúbicos. Lo que ocurre es que 250.000 personas aproximadamente no tendrían el servicio. Y entonces hay que elegirlos. ¿Qué barrio querés? ¿Querés la ciudad de la costa? ¿Querés este? ¿Querés el otro? Bueno, y es lo que no quieren entender. Ahora, si usted tira lodo, tira lodo, está tapando la única avena. El único, el plan B se lo está comiendo. Y siguen y siguen. Y entonces hoy el argumento utilizado ahora es la obra es muy cara. O sea, si OCE negociara bien los productos químicos, lo que compra, con los propios recursos de OCE se podría hacer. Lo que pasa es que acá en Uruguay parece que ahora la plata sobra, se despilfarra y no se hace. ¿Habría una solución alternativa de ese barro? Sí, claro. OCE tiene un plan desde el 2005. Una idea desde el 2015 que se la elevó a la Dinama. ¿Cuál es? ¿La de los ladrillos? No, no, no. Es hacer una planta. Pero en realidad la planta la anunció en el año, incluso hay un número de licitación, en el año 1999. La obra iba a empezar en el año 2000. Y estamos en el 2019. Y la obra nunca empezó. Bueno, eso te iba a decir. La primera promesa fue en el año 98, según leí, con el gobierno de Julio María. Después en el 2013 con el de Mujica. Y después en el 2016 con Tabaré Vázquez. Y ahora dice que van a empezar en el 2020. En el 2020. Tal y que se le cree. Si hay otro gobierno en el 2020, dice no, no hago nada. ¿De qué estamos hablando acá? Pero además, la confesión de lo que esto genera en Aguas Corrientes, no en Aguas Corrientes, en esas 1.800.000 personas es esta. Cuando Oce plantea la idea, la dinama, dice esto. Esto está escrito por los técnicos de Oce, no fue escrito por nosotros para venir acá. Por nosotros, a ver. Dice, esta forma de disposición, se refiere a los lodos, ha modificado con el paso de los años la morfología del cauce por formación de islotes de sedimentos en el río Santa Lucía. Claro. Afectando el uso tradicional del mismo. El tema ha tomado carácter público y notorio debido a la importancia de la función del río en la vida de los ciudadanos, así como a la preocupación de la calidad del río como fuente de agua. Claro. Se percibe entre la población local que los problemas de los lodos en el río han afectado tanto la economía como los usos y costumbres locales, la actividad turística y por lo tanto económica, la navegación, las actividades del club náutico, la pesca, el uso de las playas, que hoy la playa está... Exacto. Es decir, afectan directamente a los habitantes de Villa Aguas Corrientes, pero se olvidaron que están afectando a un millón ochocientas mil personas. Con el agua. Porque si hay un problema, no es ese. Estamos en esa situación. Es impresionante. Hubo un periodo, todavía estaba el ministro de Defensa... Fernández Huidobro. Fernández Huidobro, que hubo una sequía muy grande y que podría haber sido una catástrofe. Claro. En el año 2008, el 22 de febrero, se vino un diluvio porque el río no solo es el tema de la contaminación. Hay otros problemas. Es que no tiene agua. Ahora tenemos una suerte de barro que está lloviendo. Pero imaginemos un Uruguay como San Pablo hace dos años atrás. Catorce meses sin llover. Montevideo se queda sin agua. Claro. Inevitablemente se queda sin agua Montevideo. No hay forma. Pero es que además se ha disminuido el tamaño de ese... En todo. Uno lo ve cuando entra a Florida. Nomás. Sí, sí. Piedra a la piedra. Y lo ves y ya parece que fuera todo verde y no hubiera río casi. Bueno, cuando nosotros lo sobrevolamos desde... Entramos por San Ramón y pasamos a Aguas Corrientes. Y en realidad cuando uno ve el río, dice para cuál es. Claro. Porque se pierde, ¿no? ¿Verdad? Claro. Además, se han formado una serie de pequeños efluentes, de cañaditas y todo producto de la depredación del monte nativo. Ese es otro problema. El río no tiene ningún efluente que no esté contaminado. El agua dulce está en crisis en el Uruguay y no lo queremos entender. Pero seguimos. El ministro incluso tenía algunas ideas. Por ejemplo, una que se llevó adelante, que la pedimos al entonces comandante de la Armada, el vicealmirante Canamés, que fue una batimetría que realizó la Armada en el año 2012. Y esa batimetría, el ministro después se la ofreció a todos los organismos públicos y nadie la quiso ver. ¿Y qué decía esa batimetría? Que no hay agua en el río. Que hay lugares donde antes había 10, 12 metros de profundidad y ahora hay 50 centímetros. 50 centímetros. No hay agua. Ese es el problema. Ahora tenemos suerte que llueve. Y después ahora, en la actualidad, ha pasado algo. El actual comandante del ejército envió a un equipo que hizo un estudio de Estado Mayor, elaboró una idea, un proyecto para un plan global para el río, porque las Fuerzas Armadas tienen mucho para ayudar, al igual que la Facultad de Ciencias, y no los incorporamos al plantel. Bueno, y el río tiene unos 6 tapones de Paso Severino hasta Vos Corrientes y el ejército podría actuar. Bueno, eso fue entregado al actual ministro de Defensa. ¿Y? ¿Y a dónde llegó? El ministro Huidobro en un momento planteó un plan de militarizar el río Santa Lucía. Sí, en realidad... Parece que a todo el mundo le dio terror. No, no. Nosotros se lo planteamos al ministro en el 2012. Entonces salieron a decir que íbamos a militarizar, si iba a militarizar el río, porque el ministro estaba de acuerdo en llevarlo adelante. Yo me pregunto, ¿el SINAE funciona, si no está el ejército? No. No. ¿Quién va a cocinar? El sistema de emergencia, nadie. ¿Quién va a ir a cocinar? ¿Los que critican a la Fuerza Armada van a ir a cocinar? No, no van. Entonces, hay cosas que pueden hacer los militares y otras cosas que no. Bueno, pero esto sí, y tienen que estar en la cancha. Igual que la facultad, vuelvo a reiterar, la facultad de ciencias que también... Tiene un informe también. Sí, claro, pero nos puede advertir un montón de cosas que nosotros no vemos. Ahora, está el Ministerio del Interior con sus informes. Está la facultad que también hizo sus informes, el Ministerio de Defensa. Está el Instituto de Derechos Humanos, que también hizo las recomendaciones. Bueno, el dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos, después de una denuncia que hicimos una serie de ciudadanos de Aguas Corrientes, por violación a los derechos humanos contra el Estado uruguayo, es una verdadera pieza quirúrgica de lo que es hoy la situación del agua en el Uruguay. Porque no solo dice en la resolución final que se violan los derechos humanos en Aguas Corrientes, que valen lo mismo que lo... Absolutamente. Yo creo que si hubiéramos culpado a Gregorio Álvarez de esto, capaz que... Era más fácil. Si la Fiscalía ya hubiera actuado rápidamente. Y además, dice que está en juego la calidad del agua. Y está en juego la calidad del agua. Absolutamente. Pero además, hay otro tema. Porque también me hablan de los residuos sólidos. Y del vertido de más de... Bueno, hay cinco industrias que están sumamente multadas, pero son 106 industrias que están al borde del río. Y vierten sus... Y se les multa. No, no. A ver. Sí, sí. Yo creo que acá tendrían que intervenir. No hay que tener multa. Pero juntarse todos los precandidatos presidenciales y empezar a ver este tema. Y... No da votos. Y claramente... Claro, esto no... No da votos. Es muy posible. A nadie le importa el agua hasta que no le falta. No quiero hablar porque está metido en el partido, pero soy muy crítico sobre el trabajo que está haciendo la Dinama en torno a este tema. Es que parece que no estuviera así. No, pero por ejemplo, por Aguas Corrientes, con nosotros nunca hablaron. Creo que han ido a mirar y no sé qué miraron. ¿Nunca se reunieron con las fuerzas vivas de Aguas Corrientes? No, no, no. Nunca. El actual director de la Dinama fue una vez porque se reunió la red de municipios de la cuenca de Río Santa Lucía y punto final. Después van con los PowerPoint a mostrarnos cosas que ya se saben y que no tienen mucho sentido que las muestren. Acá el problema es otro. Acá lo que hay que actuar, hay que actuar. El agua no tiene ideología. Y si lo trasladamos al fútbol, el agua no es de Peñarol ni de Nacional. Acá tenemos que estar todos juntos. Este tiene que ser un tema de Estado. Hasta que no lo entiendan como tal, estamos con... Pero que sí, bueno, o se tiene su chacra, la Dinama tiene su chacra. Y el ministerio tiene otra chacra más arriba y entonces todos tenemos chacra, pero ninguno actúa. Porque si tienen su chacra, si actuarán, por lo menos, si cada uno hace lo suyo, no estaría así en el Río Santa Lucía. No hay que tener miedo por las cosas que se dicen. Debemos actuar. Ya sabemos que el problema es grave, pero tenemos que actuar porque hay soluciones para llevar adelante. Yo me acuerdo que no hace tanto, en el Río Santa Lucía y en otro lugar donde se saca agua también para otras zonas del país, había habido un estudio y un escándalo por los cultivos que llegaban hasta el río, no sé cuánto. Yo me paré ayer en el Google, Google Map, y no precisé más nada para ver que los cultivos llegan hasta la orilla del Santa Lucía. Algunos caen así, para el agua, sí. Pero entonces, pero a ver, lo veo yo en el Google, que es una foto vieja además. ¿No lo ve el Estado? Claro, por eso. ¿Quiénes son los que tendrían que actuar ahí? Pero hay que actuar, ¿no? La intendencia, ¿quién es el Ministerio de Agricultura? La intendencia de Canelones tiene un plan allí y bueno... ¿Pero quién tendría que actuar para decir acá no podés cultivar, hermano? Todos tenemos que actuar. Acá tiene que estar el trabajo de la Dinama, todas las intendencias municipales, acá tiene que estar la salud pública, todo el mundo tiene que estar, la presidencia, la república, todos los municipios. ¿Y al alcalde no le dan bolilla? No, no, no. Pero vos... Cierro a la izquierda. Pero sos votado por la gente. Sí, pero más allá de ser votado por la gente, nosotros... Sea del partido que sea, me explico. Bueno, por eso, acá no hay ideología. Los técnicos son técnicos. Nosotros, con todo respeto hacia los técnicos, vemos el problema todos los días. Todos los días. Claro. Y lo vemos ahí. Y el río, cada vez que uno va, está cada vez más deteriorado. El monte también. Y en Aguas Corrientes hay funcionarios, los funcionarios de OCE, trabajan en constante... Digamos, tienen serios problemas para lograr la potabilización. Le ponen mucho. A nosotros nos enseñaron desde chicos, lo que nos inculcaron fue, en Aguas Corrientes puede pasar cualquier catástrofe. Lo que no puede pasar es que le falte el agua a Montevideo, en aquel momento, cuando yo era pequeño. Ahora, a la zona metropolitana. Y entonces, eso nosotros lo llevamos adelante. Para nosotros, eso es un legado que dejaron los ingleses y que después, a partir del 19 de diciembre de 1952, a través de la ley 11.907, se lleva adelante a través de OCE. Pero, en la propia ley de creación de OCE, establece determinadas cosas. Y a veces uno piensa que hay directores que no le hicieron la ley orgánica, porque OCE debe cuidar todos los cursos de agua, aunque no los utilice para potabilizar. Para potabilizar, claro. Ahí está. Pero es un recurso que hay que cuidar porque... Seguro, pero si no, no lo hacen y dicen que ellos no tienen nada que ver. Porque algunos dicen, no, nosotros desde que entra el agua a la planta, sí, antes no. Bueno, si no lo hacen, saquen de la ley orgánica. Entonces, ¿quién lo hace? Claro, lo eliminamos, eso porque no tiene mucho sentido. Pero además hay que dárselo a alguien, o al Ministerio de Defensa, o a la Intendencia, o al Ministerio de Agricultura. Alguien tiene que cuidar el agua. Alguien lo tiene que hacer. O sea que estamos sin cuidar el agua. Sí, acá lo que sabemos es que estamos todos juntos rápidamente, actuar rápido, pero estar todos juntos. Muy rápido. Y no importa si aquí eres de frente amplio, colorado, blanco, tostado, no importa. Muy rápido. O trigueño, como yo. Está muy mal, porque además también hay afluentes de minería. El Santa Lucía es muy largo. Hay de todo y cada uno hace lo que quiere y lo que se le da la gana. Eso está muy claro. Y además, ya tengo que ir, pero el Santa Lucía tiene ahí como una vueltita, en Aguacorrientes, que es donde estaba la plaza, el club de pesca, el camping. ¿Y todo eso? Bueno, todo eso es... Allí en el Club Náutico hay una escuela de canotaje. Hay un campeón panamericano, campeón sudamericano hay más de uno, finalistas mundiales. Hay uno de los chicos que es el campeón panamericano que puede llegar a las Olimpíadas, y estoy seguro que va a llegar. Y entrenan en el barro. En el barro. Claro. Ni siquiera cuando hablamos eso. ¿Qué pasa si nosotros agarramos todos estos informes y vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA? Lo matan en la OEA. Y pedimos un resarcimiento para Aguacorrientes. ¿Qué va a decir la OEA? ¿Que no? No, para decir que sí. Si acá se confiesa que han afectado la economía de Aguacorrientes. Está clarísimo. Hasta las costumbres, la pesca, la playa, todo. Está clarísimo. Y hemos sido demasiado buenos. Bien. ¿Hay que convocar a una mesa de diálogo urgente entre todas esas instituciones? Sí, yo creo que ahora los que tienen que intervenir son los precandidatos presidenciales también para que ellos inculcaran. Porque no puede ser que en ningún programa de un partido político esté el tema del agua. Ponemos otras cosas que uno dice, ¿por qué está esto en los programas de gobierno? Los uruguayos somos bastante monotemáticos, ¿no? Hoy salta una cosa y hablamos una semana de eso. Y después otra semana y otra semana. El agua importa. Lo mismo pasó en Maldonado. El agua importa cuando te falta. Sí, claro. Bueno, se definió una elección en Maldonado por el tema del agua, ¿no? Pero te acordás de lo que pasó. Sí, claro. En mi criterio, el Uruguay tiene dos graves problemas. Lo demás, si va acomodando para acá o para allá, se pueden solucionar si es que hay que solucionarlo. El narcotráfico atado a la seguridad y el tema del agua. Si no actuamos ahí, adiós país. Por favor, y los que quieran, los que no conozcan Aguacorrientes, vayan, que es muy pintoresco. De todas formas, quiero pasar un chivo. Entre el 8 y el 10 de febrero, viernes, sábado y domingo, se realiza el segundo Festival del Agua. Porque nosotros estamos llevando adelante esta fiesta para tratar de inculcar a la familia lo que significa el agua y el medio ambiente. Bueno, y en el escenario mayor este año, el sábado va a cerrar Lucas Hugo. Y el domingo la Rona Carrero. Ah, qué lindo. Va a haber plaza de comida, plaza de bebidas, juegos para niños. ¿Este fin de semana que viene? Sí, 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 claro. Ah, perfecto. En dos o tres días. Viernes, sábado y domingo, dense una buena. Los invitamos a todos. No es muy lejos de Montevideo. Es cerquita. Sí, son 54 kilómetros de Montevideo. Se va a realizar en el Parque Guadalupe Fulco, que es el campo deportivo, las instalaciones del Club Atlético de Agua Corrientes. Que, bueno, el 2 de enero se inauguró la nueva red domínica. No solo para jugar al fútbol, sino para este tipo de espectáculos. Hasta Canelones de Montevideo agarran para la izquierda y llegan al toque ahí. Sí, a la izquierda del televisor, como decía el relator. A la izquierda del televisor. Muchísimas gracias, Alfredo. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a hacer una pequeñísima pausa. Sí, ya seguimos. Hay más día a día todavía para ti. ¡Gracias!